Segundo vídeo del día. Vamos a repasar un poco lo del Real Madrid esta mañana y lo que he podido pulsar de lo que se piensa en Madrid. Volvemos al trabajo a Valdedevas a la espera de un 9. Dentro vídeo. Bueno, pues nada. Hoy volvíamos al trabajo a Ciudad Deportiva a las 10 de la mañana. Se han recuperado los jugadores. Buenas noticias. Arda Guller parece que puede empezar a trabajar con el resto del equipo en breve. De momento, ese tratamiento más conservador de la rodilla parece que ha sido una buena elección y no precipitarse a pasar por el quirófano. Yo creo que eso siempre es bueno en el sentido de que esperar un poco a ver si las sensaciones del jugador y lo que van viendo los médicos nos permite evitar que el jugador entre quirófano y que siempre es importante, aunque otras veces no queda otra. Bien por cómo sea la lesión o bien porque igual el tratamiento conservador lo alargaría mucho la recuperación y para acelerar habría que operar. ¿Qué pasa? En un jugador tan joven, ya lo hemos visto en otros casos y sobre todo con temas de rodilla, sin ir más lejos, por desgracia, al pobre Dan Sufati, que le está costando mucho salir y volver a coger ese tono que tenía al principio. Pues en estos jugadores jóvenes siempre es más prudente, aunque la impaciencia a veces y la ansiedad de verlos nos pone nerviosos. Y ser pesimistas, pero es mejor, aunque lleve tiempo, tratamiento conservador a no ser que no quede otra. Por lo visto, y por lo que he podido hablar esta mañana, va remitiendo la cosa. El chico no siente dolor, está trabajando bien esa zona, intentando reforzar, a ver hasta dónde puede llegar, a ver cuál es su sensación. Y si todo sigue así, me dicen que se podría incorporar poco a poco a los entrenamientos, ojalá sea así, sería una gran noticia. Esto no quita que a lo mejor después, en cuanto fuerce, pues pueda notar algo, pero no lo van a dejar meterse a entrenar sin estar seguros. Pero las sensaciones son buenas. En cuanto después tenemos a Mendy, que bueno, lo de Mendy va a ir para más largo, un mes mínimo, mínimo. Y por lo demás, pues todos los, el resto de efectivos, ahí está, ya han vuelto, ahí veis al presidente, como siempre, recibiendo a los jugadores después de la gira. Ya encaramos la semana donde va a empezar la liga. Habrá dirigido algunas palabras y demás, que bueno, todo muy protocolario, con Carlo ahí. Y bueno, eso es lo que hay, es lo normal de todos los años. Empezaron a trabajar a las 10 de la mañana, hicieron todo trabajo con balón, después unos ejercicios de toque y de presión, y acabaron con una parte táctica de presión, salida de balón, salir de la presión y chutar a puerta. Bueno, ejercicios normales, a lo largo de la semana se irá intensificando un poquito más. Hay que ver los jugadores bien cómo están, de esa carga que han recibido por parte de Pintus en la pretemporada. Y vamos a ver, vamos a ver cómo las cosas funcionan. Y nada, después he podido hablar y pulsar cómo está el tema de, yo, sinceramente, para mí la pretemporada, aunque las pretemporadas no se pueden sacar mucho conclusiones, porque para mí son eso, carga de trabajo, repartición de esfuerzos entre los jugadores, pero esa insistencia de Carlo con ese dibujo, ese 4-4-2 en rombo, pues oye, que no haya cambiado el sistema, que no haya propuesto otro dibujo, ¿no? Pues a mí me ha extrañado muchísimo y he querido pulsar eso de cómo lo ven por allí. Bueno, y la verdad es que es bastante unánimo y que sí que les ha extrañado que no haya cambiado de sistema ni haya probado otras cosas. Yo hablaba de que, joder, teniendo a los dos pivotes más importantes, para mí, del futuro del fútbol mundial, como son Camavinga y Chomini, que no haya probado un sistema que a mí creo que le cae de cajón, lo menos es probarlo, lo menos es probarlo. Cae de cajón, cuidado, con los jugadores que tiene ahora, ahora, ¿eh? Sin la llegada del que tiene que llegar, pero con los jugadores que tiene ahora. Haber jugado con doble pivote, por ejemplo, un equipo con Carvajal en la derecha, Militao y Alaba de centrales, Fran García en la izquierda, Chomini y Camavinga de doble pivote y, por ejemplo, jugar en el centro del campo con Bellingham, me da igual, Brahim o... Por ejemplo, sí, Brahim, Vinicius y arriba Rodrigo, por ejemplo, pero no lo ha querido usar. Cierto es que, por lo que me decían, claro, el tema del 9, que es esencial, cuando llegue quien tiene que llegar, pues evidentemente ese sistema saltará por los aires, porque además es un sistema obsoleto. Es un sistema con el que no juega nadie ese sistema en rombo, ya no juega nadie, es un sistema antiguo. Si aún tuvieses dos jugadores por dentro, arriba, como pudieron ser en su momento, pues yo qué sé, Orientes y Raúl, que jugaban ahí muy bien entre líneas, y que se revolvían muy bien, hacían muy bien las paredes, y el 1-2, pues aún podría ser, pero con estos jugadores yo lo veo complicado. Otra cosa es que a lo mejor le dé, pues cuando llegue Mbappé, pues que le dé a Carlos, que no lo descartemos, que es algo que estaba hablando yo hoy. Que estamos oyendo que el sistema en rombo es para potenciar a Bellingham. Pero también me decían esta mañana, y yo no había caído, y pueden que tengan parte de razón, esto de que Vinicius juegue por dentro. Cuidado, ¿eh? Porque se ve que efectivamente el chaval se encuentra bien ahí, yo creo sinceramente que ahí juega un 75% de su capacidad, lo va a hacer muy bien porque vengo repitiendo que es muy bueno. Pero si al chaval le convence, y es porque está más cerca del gol, porque efectivamente es un tío que tiene muchos recursos, y pues no te extrañe que a lo mejor juegue por dentro, y que Mbappé acabe jugando en banda, explotando pues también la posición que a él mejor le va. No lo sé. Podría ser. Veremos. Eso es algo que me suena a mí, pero bueno, hay que probarlo, porque una vez que llegue aquí la gacela, pues oye, yo eso sí lo entiendo, sí entiendo que haga esas probaturas. Porque es que además tiene, vuelvo a repetir, la grandeza y la maravilla de esta plantilla del Real Madrid, es la polivalencia que tiene. Rodrigo puede jugar en derecha, en izquierda y por dentro. A lo mejor Vinicius, a lo mejor, que pensamos que no se podía mover de la banda, a lo mejor puede jugar por dentro. Y intercambiar posición con Mbappé, estarla intercambiando todo el partido, eso siempre es enriquecedor para el equipo, para que no te fijen la marca, para que se pierda el rival, a quién seguir, quién va a partir de banda y quién no. Y, ¿entendéis esto? Esto es muy enriquecedor. Puede ser, pues con todos los jugadores que tenemos ahí, con Brahim, que te puede jugar también de media punta, o te puede jugar en la banda tranquilamente. Arda Guller, lo mismo, que del Fernebache viene de jugar ahí, o bien de media punta o bien de extremo derecho. Bellingham puede jugar de media punta, puede jugar de volante derecho, que es donde suele jugar, ¿no? Y, bueno, no te quiero contar ya con todo el montón de centrocampistas que tenemos, aparte de todos estos que hemos dicho, que nos olvidemos de Valverde, de Kroos, de Madrid, de Ceballos y de todo el mundo. Entonces, la polivalencia de los jugadores es muy importante. Por eso, ese 9 que estamos esperando, es tan importante porque es el que hace que engrane todo. Y que todo el mundo pueda jugar por todas partes. Y que el Madrid no tenga un problema de tarjetas amarillas, o de una pequeña lesión, o de una sanción, o de lo que sea, y casi no tenga problema con eso. Porque los jugadores son tan buenos y tan versátiles que pueden intercambiar la posición y no se va a resentir el equipo. A mí lo que me cuentan es que, pues eso, que ese sistema ha extrañado que no haya probado otras cosas, pero sin embargo me decían, a lo mejor no nos damos cuenta que sí ha probado. Ha probado lo de Bellingham y ha probado lo de Vinicius. Porque a lo mejor cuando venga quien tiene que venir, igual Vinicius juega más por dentro de lo que pensamos. Y al revés, y al revés se intercambiarán. Y Rodrigo puede jugar perfectamente a la derecha, puede jugar de falso 9. Es que da tanta... Esta plantilla es tan rica en ese tipo de cosas que todo es posible. Vamos a ver cómo transcurre. Hoy estoy recabando información sobre todo esto que se está diciendo de que Mbappé podría hablar y todo esto. Mañana sacaré un vídeo con respecto a eso, os estoy informando bien. Y nada, de momento hoy ha entrenado por la mañana con los inteseables, como dicen ellos, mientras el primer equipo va a entrenar por la tarde. Pero tranquilos que os tendré puntualmente informados. Y las cosas van bien. Hacedme caso, las cosas van bien. Como venimos contando en este canal. Darle al like, compartir, activar la campanita. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!